Oigan señores, oigan señores No se lo que va a pasar Cuando llegue el día Que llegue aquel hombre Que fue el enviado de Dios Que se llama Jesús Que se llama Jesús Le trae un garrote Le trae un garrote También un bachete Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores Cuidado señores Ahora te peligro Porque dicen que traen guante de boxeador Pa' pegarle a los hombres Aquellos bandidos Que lo tienen medido de los pies al cocote Pa' que no haya sorpresa Si usted es ateo Conviértase pronto Que Dios lo propone Ya que el día que Cristo Inicie su juicio A usted no le vayan a cortar el cojote Cuidado señores Que trae un garrote También un bachete Pa' qué? Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores Que trae un garrote También un bachete Pa' qué? Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores Si tú va bien mi hermano Si tú va bien mi hermano Él trae un garrote Si usted no quiere ser víctima Váyale rezando a tanta dolores Cuidado señores Que trae un garrote También un bachete Pa' qué? Pa' cortarle la lengua a los habladores Ay, y aquellos Que juegan con la religión Estos serán los primeros No te salvarán, le volarán el cogote Cuidado señores, que trae un garrote También un machete, pa' qué No cortarle la lengua a los habladores Pa' que no le vayan a romper el cogote Arrepiéntase pronto ya Que la Biblia lo dice y Dios lo propone Cuidado señores, que trae un garrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores ¡Ajá! ¡Ahí venga! ¡Eso! Y a la joventita, se van a vestir Se ven con los hombres, que dan sus abrazos Las que van sin permiso, escondidas del padre Y te da su castigo, tremendo bla bla Cuidado señores, que trae un garrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Las señoras que están, siempre veleteando Lo que no le importa, la gente llevando Por el redadorante, se dan sus castigos Morirán de rodillas, que la lengua arrastrando Cuidado señores, que trae un garrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores, que trae un garrote También un machete, pa' cortarle la lengua a los habladores